El representante de Belén Esteban, Toño Sanchís, se ha casado con Laura Romero este sábado en la iglesia de Cercedilla, en Madrid, rodeado de amigos y familiares. La pareja ha bautizado a su hijo pequeño en ese mismo día, de quien Belén Esteban será la madrina. Adiós a los rumores de separación entre Belén Esteban y Fran Álvarez. La pareja acudió a la boda de Toño Sanchís para acabar con la noticia que hablaban de separación definitiva.